Buenas tardes, a esta hora me encuentro con Ricardo Figueroa, quien es gerente de la empresa Innova Solar, que nos va a hablar un poco acerca de un caso que les ocurrió hace pocos días, que es una nueva modalidad de robo que se ha venido presentando en Barranca Bermeja, a través de la cual pues hace pocos días intentaron estafarlos. Buenas tardes Ricardo, cuéntanos un poco esta situación. Sí, la idea es mantener alerta a la comunidad de Barranca Bermeja, a los empresarios, a los comerciantes. Entonces, el día de ayer nos ingresa un pedido, una solicitud de una compra, por un valor cercano a los 12 millones de pesos, nos muestran comprobante de pago, hacemos confirmación en cuenta bancaria y sale que pues como si hubieran hecho un pago, usted confirma como si estuviera la plata, pero en realidad el pago nunca lo hicieron. Realmente hacen es un pago de un cheque en blanco. El cheque lo reversan es un día después, cuando usted ya ha entregado la mercancía. En el caso de nosotros, pues hubo algo que prendió las alertas y es que había mucha presión para la entrega de la mercancía y el recibo, el comprobante decía que el pago lo habían realizado en efectivo en el mismo banco de la empresa. Entonces, pues era como muy sospechoso que quisieran tener la mercancía 5, 10, 15 minutos después del depósito. Entonces, prendimos alertas y efectivamente confirmamos con bancos, confirmamos con autoridades y nos decían que estábamos siendo blanco de un grupo delincuencial que se dedica a estafar empresas. Bueno, este dinero que esas personas supuestamente habían depositado en la cuenta, ¿se ve reflejado en la cuenta realmente? Él sale en el saldo, pero sale en canje. Sí, entonces, ¿qué es lo que es incongruente? Ellos falsifican el recibo del depósito porque realmente el depósito es en cheque y a usted se lo muestran acá, es como si el depósito hubiese sido en efectivo. Es correcto, usted cuando va a realizar un movimiento con el dinero no lo va a poder hacer porque la plata está ahí en canje, ella no va a salir nunca reflejada. Pero en ese momento ya usted habrá entregado la mercancía y pues ya ahí no hay nada que hacer. Bueno, ¿este caso ya lo tienen conocimiento las autoridades? Sí, señora, se puso en conocimiento de autoridades competentes. También recibimos que por parte de una comerciante que trabaja con el área textil fue víctima. Ella pues sí alcanza a entregar la mercancía y pues ya después usted no tiene idea ni nadie le responde. Bueno, gracias Ricardo por la información. Ya saben, esto es una forma de poner en alerta a la comunidad, en especial a aquellos comerciantes sobre esta nueva modalidad de robo que se está presentando en Barranca Bermeja. La recomendación es estar muy atentos a este tipo de situaciones, verificar por supuesto con los bancos, con las entidades correspondientes para no caer en este tipo de estafas. Eso fue un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.